Hola, ¿qué tal? Yo soy María José y el día de hoy les voy a cantar una muy bonita canción que se llama Paloma Negra. Espero y les guste mucho. Tengo miedo de buscarte y de encontrarte donde me aseguran mis amigas que te vas. Hay momentos que quisiera mejor rasgarme y aguantarme ya los clavos de mi penar. Pero mis ojos se mueren sin mirar tus ojos. Y mi cariño, una aurora te vuelve a esperar. Y agarraste por tu cuenta las parrandas. Paloma Negra, Paloma Negra, ¿dónde, dónde andarás? Ya no juegues con mi honra parrandera. Si tus caricias deben ser mías de nadie más. Aunque te amo con locuras, ya no vuelvas. Paloma Negra, eres la rica de un penar. Paloma Negra, eres la rica de un penar. Quiero ser libre, vivir mi vida con quien yo quiera. Paloma Negra, eres la rica de un penar. Dios, dame fuerza que me estoy muriendo por irlo a buscar. Y agarraste por tu cuenta las parrandas. Paloma Negra, eres la rica de un penar. Muchas gracias. Adiós.